Bueno, desde aquí quiero felicitar a todos los benavileños en estas fiestas. Ya pasada la Navidad, ahora felicitar el Año Nuevo y que el 2017 sea un próspero año para todos los benavileños en particular y para todo el mundo en general, todos los que nos visitan. Y que este año, bueno, pues que deseo que sea tan próspero como este 2016 que hemos tenido. Así que felicidades a todos los benavileños y a disfrutar ahora en Año Nuevo, que la fiesta sea buena para todos y disfrutar en estos días con la familia.